Hay delincuentes que no se resignan a ser arrestados por personal policial. Y en el medio de eso, ponen en riesgo prácticamente a toda la población. Persecuciones de película, manejan borrachos, armados, chocan peatones... Todo eso queda registrado en este programa, porque este programa se llama Cámara de Seguridad. Cámara de Seguridad 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 Cámara de Seguridad